Hola amigos de Youtube y Facebook y de todas mis redes sociales que me siguen, bienvenidos a este tercer video de la serie de luxaciones, es importante que entiendas que es una luxación para entenderlo puedes ver aquí en el primer video que es una luxación y ahí te explico como funciona, de acuerdo, hoy vamos a ver el tercer tipo de luxación, voy a pedir a el asistente que por favor nos acompañe, gracias, ok, fíjate, tenemos un tercer tipo de luxación, ya vimos una luxación que podríamos llamar la luxación hacia afuera o exterior, una luxación media y que también se puede convertir en una luxación interna, si hago esto, si logro doblar, pero vamos a ver una luxación ahora hacia arriba, ok, como hago esto, cuando me agarra el giro y cambio la luxación hacia arriba, fíjense, haciendo este movimiento, recuerda que la luxación es contra el movimiento natural de la articulación, normalmente no hacemos este tipo de movimientos, entonces eso ya se encaja como una luxación, ok, es un movimiento antinatural de la articulación, siempre que ejecuto una técnica como esta, debo mantener el gap, que sería el espacio entre el oponente y mi persona, cubierto, no hago así nada más, porque puede venir un golpe, un gancho al giro y me deja sin fuerza o un rodillazo, ok, entonces este espacio que hay entre el hilo debe mantenerse cubierto, miren, en este caso meto el codo, así evito, puedo golpear aquí, puedo golpear acá, hacer infinidad de movimientos, ¿cómo nace esta luxación? De un agarre inferior, antes hacia por acá, después hice por acá, en el primer o segundo video tienes que revisarlos, y ahora voy por debajo y giro, generando este movimiento antinatural de la articulación, ok, aquí, puedes ver como manipulo, mantengo el gap, o el espacio entre el oponente y yo, controlado todo el tiempo, haciendo que el peso vaya sobre sus piernas, ¿ven? Y lo mantengo ahí anclado, lo voy a volver aquí, controlar, girar, girar y girar, ¿ven? Puedo controlar, gracias. Bien, espero que te sea de utilidad esta técnica, no te olvides, déjame tus comentarios, suscríbete al canal y compártelo.